Como pueden ver queridos suscriptores este es un video resubido ya que YouTube me lo ha quitado y aún no sé el motivo a lo mejor por una cuestión de copyright pero bueno se los traigo ya aquí con esa solución y si amigos los invito a suscribirse si son nuevos en el canal este video ya lo había publicado como se los estoy mencionando pero desafortunadamente YouTube me lo tuvo que borrar. Los dejo a continuación con el video completo. Aquí está con los logos de la marca NER de la UNSC aquí hay una similar y los colores que corresponden al arma es el naranja el blanco que es el que predomina lo demás es el verde de este lado aquí está Halo y negro de la parte trasera la gardera parte del mango. Y tenemos estos pequeños diseños que están ahí del otro lado es prácticamente lo mismo el tono predomina y hasta acá. Esta arma está ahora sin accesorios después les voy a enseñar cómo se ve con accesorios ya con el cargador puesto con la mira puesta con las pilas añadidas porque observamos que esta arma no incluye las pilas. Y bueno estos serían todos los accesorios si no recuerdo si no les pasaría a continuación cada detalle de cada uno. Pasemos a lo que es la caja y de rápido tenemos el jefe maestro aquí arribita está Halo, NER. El rifle de batalla tal como se los acabo de enseñar solo de la cara donde están los logos en la UNSC NER, Halo. Dice Halo Infinite y aquí dice una MA40 que está muy muy grande la verdad es muy buena la pistola yo no tuve la anterior que era rojo y azul si no me recuerdo que había sido de esta arma y también no recuerdo si era el mismo diseño. Y del lado del reverso tenemos lo que vienen siendo las siguientes pistolas que van a sacar que van a sacar NER. Supongo que este año llega en el medio aquí está incluye 10 dados lo único que incluye y aquí está el arma ya con su cargador bueno con su con su misión con su mira y supongo que ya tendría las pilas añadidas en esta imagen. Bueno como les dije íbamos a traerles sus accesorios de la arma como primer accesorio es el el cargador el cartucho que tenemos a continuación está aquí enfrente como podemos ver aquí dice el 10 si se logra notar y arriba tiene el ahí está Halo de este lado Halo. Aquí podemos ver aquí podemos ver que dice 10 balas solo puede traer con el 10 pero bueno de hecho no está nada mal el cartucho si está grande mi mano es un poquito más chiquita que esta como primer accesorio es el cartucho. Tenemos ahora uno de los que podría decirse más emblemáticos más una característica importante del arma y es la siguiente que tenemos aquí que sin duda esto es es muy muy bonito. Aquí está el 10 de balas que puede cargar este recordemos que cuando juegas Halo está el cargador bueno cuando vas manejando el arma se ve cuando disparas gastas una vale y va bajando cuántas balas tienes no si no mal recuerdo son de 60 y se va bajando así así y se ve muy bonito la verdad un gran detalle. �. Aquí tenemos un conector para lo que es el arma porque va arriba donde se ve en la imagen de aquel lado este lado. Y está corresponde a este El único detalle es dentro de esto Que es el azul Las balas Diez Y lo demás solo es más plástico No trae nada más El tercer accesorio sería este Que funciona con este Se puede adaptar Es de este lado Se puede adaptar aquí Y se hace más grande Ya puede ser así Igual este se conecta en el arma Y ya está más grande Porque como podemos ver en la imagen solo está este No está fusionado con este Este también puede servir para otras cosas No solo esto Bien Lo último serían las balas Que vienen en una bolsita color blanca Ya los abrí La bolsita no sé dónde No recordé dónde la dejé Pero son diez Son diez balas Son de este tono de color Verdes Como este Como la parte del arma Que también es verde En total son diez Aquí están Son diez Esos son todos los accesorios que incluye con ella Con el arma Como recordamos Las pilas no vienen incluidos Es algo que La verdad No sé si es porque El tipo de pilas que iba a traer O algo así Pero a mí me hubiera gustado Que trajera pilas Y si se lo preguntaban Las pilas que requiere esta arma Es de Uno punto cinco O Una No sé si esté bien O soy un estúpido Hoy no identifico Este Pilas Pero no solo requiere una Ni dos Sino cuatro en total Que en la caja te lo dice Requiere cuatro Necesitan cuatro pilas de este tamaño De este De uno punto cinco Para hacer funcionar el arma Para que dispare Para que prenda Que a continuación Ya les mostré el arma armada Las balas En el cartucho La mira ya incluida en el arma Y las pilas también incluidas En el arma Aquí como un pequeño dato Las Las pilas van de este lado Del arma Es donde no hay lobos De hecho denota En la instrucción te lo decía Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Para que vean que es cierto Bien Ya está el arma Ahora con todos Sus accesorios Puestos Incluyendo las pilas A ver Vamos a Estrubar un poquito La ponemos de este lado Bien Ahora sí Como podemos ver Ya está armada Me gusta como se ve Tenemos aquí Lo que es Lo de La parte de las balas Del conteo Le puse las dos Pero La verdad no me gusta tanto Como se ve Se ve muy cabezón O se ve Hace mucho bruto Se la voy a retirar De este lado La voy a dejar Y solo le voy a dejar De esta parte Aquí así Que se ve más Compacta Como que el color De este lado Si continúa Ya no se va a seguir Blanco Si no hasta arriba Ahí está bien Ahora Como disparamos Tenemos El gatillo Y esta parte de abajo Que sería como el seguro Que bueno En las armas Reales Está No si no han recuerdo Está aquí arriba O aquí abajo Donde es Semi automático Donde está cancelado Y todo eso Bueno alguien ahí Que si sepa de armas Le va a decir Si es cierto Bueno continuamos Este lado se la aprieta Para activar Este Lo del arma O sea Para poder disparar Porque como recordemos Es de pilas Así que vamos a probar Para ver como se escucha Con el gatillo Disparamos Que se los voy a mostrar A continuación Más adelante En mi patio Así es como funciona Esta arma Las balas Son Están desde el lado Vienen Y salen Salen disparados Tenemos esta función Que es aquí Y es por si una bala Se queda atorada Pueden ver Están ahí A ver si se logra ver Están aquí las balas Por si una bala Se logra quedar atorada La puedes sacar Desde este lado Eso es lo que dice La instrucción Y bien Vamos a hacer Hacia el aire libre Cuál es la distancia Que logra llegar Cómo dispara Si duele o no Así que Vamos a continuación La instrucción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya como para finalizar el video, en general es un arma muy buena. Si tú eres fanático de Nerf, a pesar de que en el cartucho solo te puede albergar 10 balas, puedes ponerle otra donde pueda tener más balas y ser un poquito más dinámico, más jugable. Pero en términos generales me fascinó en mi primer rifle Nerf acerca de Halo. Yo no había comprado otra anteriormente o alguna que haga referencia a esta arma. Su costo fue de $1,399, bueno $1,400 en Walmart. A lo mejor se puede conseguir mucho más barato en otros lugares o no. Pero si tú eres fanático de Halo, sí o sí deberías de tenerla o esperarte a cuando lo tiene en liquidación.